Las nuevas necesidades formativas del alumnado demandan profesionales que sean capaces de familiarizarse con dispositivos, programas y entornos virtuales de aprendizaje. Como respuesta a estas necesidades surge este novedoso curso que supone un primer acercamiento a las transformaciones de la figura docente. En este curso descubrirás de forma dinámica y activa nuevas herramientas y estrategias de docencia que contribuirán a desarrollar tus habilidades TIC. Verás que el curso se encuentra organizado en tres módulos. En el primer módulo que es el e-learning conoceremos las nociones básicas y las posibilidades que nos ofrece. En el segundo descubriendo nuevas herramientas en la red presentaremos diversos recursos gratuitos y fácilmente accesibles iniciándonos en algún una de estas herramientas. Dada la importancia de la comunicación en los entornos del aprendizaje virtual en el tercer módulo denominado comunicación virtual y redes sociales propondremos instrumentos que te facilitarán la gestión de tus recursos. Al finalizar este curso serás capaz de conocer los conceptos básicos del e-learning, diferenciar los tipos de recursos accesibles en la red y manejar herramientas de aprendizaje y comunicación online. Bienvenidos al curso en abierto de docencia digital de la Universidad Isabel I. Esperamos que lo disfrutes.